Algo estaba pasando, quién sabe qué estaba pasando con la conexión, pero aquí estamos. Aquí estamos nuevamente y bueno, ahora sí esperamos a que se conecte mi amiga, Nalaya, porque además ya regresamos. ¿Cómo van? ¿Cómo van todos por allá? Muy bien. Oigan, chéquense aquí. Sí. Obvio, tengo listo el track de Power Love, que fue una gran colaboración que hicimos con nuestro amigo... No. A la que estoy esperando para que la gente que me mande solicitud sea Nalaya, ¿va? Porque ahorita lo que queremos es hacer una colaboración con Nalaya, platicar con Nalaya. Esperemos que esté por ahí, a lo mejor se le hizo un poco... Aquí está Nalaya. ¡Muy bien! Vamos a esperar a que se conecte conmigo mi queridísima Nalaya Brown. Por ahí debe estar. Bueno, voy saludando. ¿Cómo es? ¡Ey, amiga! ¡Mai! ¿Cómo estás? Muy bien, cariño. Amiguis, ¿cuánto tiempo? ¿Qué va? ¿Guapa tú? No, muy linda. Oye, dime cómo va todo en Madrid, cómo va en España. ¿Ya está más tranquilo? ¿Cuántos días, Juan? ¿Cómo vamos? Bueno, la cosa continúa bastante lenta. Estamos preocupados sobre, bueno, todo el mundo, sobre todo el sector de artistas, ¿no? La cosa está complicada. Dicen que hasta diciembre. ¡Ay, no! ¡No, no, no! No seas asustada ahorita. Oye, no, no, imagínate. Oye, oye, he visto que estás publicando muchísimas cosas, cantando con otros artistas. ¡Qué creativa, de verdad! ¡Qué padre lo que estás haciendo! Yo quiero hacer algo así contigo, una canción. ¡Ay, estoy esperando! Estoy esperando que me envíes algo para yo rearmonizarte. Oye, ve, ya se está empezando a conectar la gente, pero quiero abrir este segmento y este espacio. Obviamente, escucha. ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Qué masco que nos marcamos, eh! ¡Hola a todos! ¡Sí, viva! ¡Sí, viva! ¡Come on! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí me voy a ir a la sala a sentarme a gustir, tomarme una aguita. ¿Tú estás tomando algo, amiga? ¿Te vas a tomar algo? Tomando un cafecís. Un cafecís. Bueno, me voy a poner, esta la voy a poner así como de fondo ahorita. Mira, ya tengo mi salita preparada. ¡Ah! Tu casa tan linda. ¡Ay, gracias! Yo sí tengo que usar lentes, amiga, para ver todos y saludar a la gente. ¿Eh? ¡Hola, familia! ¡Ahora sí! ¡México, España! ¡México, España! ¿Cómo está toda la gente que está aquí? Mark, bueno, por ahí saludan. Vamos a dar chance de que se conecten un poquito más. Entonces aquí luego están saturadas los en vivos. No sabes la cantidad de gente que ha hecho en vivo, sobre todo los fines de semana. Y bueno, ahí está, José, José Spinning. ¡Spinning! ¡Qué emoción! Ayer te cuento, amiga, que me mandó el remix. Ya viene el lanzamiento de los remixes de Power Love. Esta la hicimos, bueno, obviamente primero con Mor, y que le mandamos un saludo a Mor Abrami, era feo a Israel. Y no sabes, me mandó Spinning el remix. ¡Agárrate! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Quiero escucharlo! Y yo la escuchaba y la escuchaba, como adictiva. Y la escuchaba y la escuchaba y decía, ¡No, yo quiero bailar y quiero estar en un lugar ahorita! ¡Increíble! La vas a amar, la vas a... Le mandamos un beso a Spinning. ¿Cómo está? Sí, sí, lo queremos mucho, además súper talentoso. Yo creo que de los más talentosos que hay en México. ¡Qué impresionante! Yo hice con José Spinning, hice mi disco de Descúbreme, que la verdad, con él se trabaja increíble. Y en el momento que me dio la noticia que él hacía uno de los remixes, bueno, me fascinó, yo feliz de la vida, encantada. ¿Qué? Lo que hace también es maravilloso. Así es que contamos con uno de los mejores DJs, productores, con este track que ya se volvió internacional, que también Mort se encargó de ponerlo en Israel, en España, en Barcelona. En todo el mundo, en todo el mundo. Sí, cuéntanos así, ¿cómo salió esta amiga? Para que tú recapites. Pues estábamos, esto salió, que estábamos tú y yo. Yo estaba en tu casa. Así es. Y estábamos tomándonos un copetish. Y eso se pegó. Sí. Un mezcalish. Un mezcalish. Y a partir de ahí estoy mega fan del mezcal, ¿eh? ¿Verdad? Que es una belleza. Me encanta. Y estábamos hablando y tenemos que hacer algo juntas, porque ya hemos cantado varias veces juntas, pero no teníamos nada que mostrar a la gente. Y estábamos con el río de vamos a componer y escuchábamos música. ¿Te acuerdas? ¿Y con quién? ¿Y con quién? Ajá. Nunca se me va a olvidar el día que, bueno, yo estaba de gira con 90 Pop Tour. Te quedaste unos días en mi casa, que me encantó tenerte aquí. Pero que hicimos una sesión de música y qué rica noche, de verdad. Improvisando, ¿te acuerdas? Padrísimo. Y además tenemos los mismos gustos musicales, la misma escuela, las mismas influencias. Sí, sí, sí. Por eso somos tan afines. Y de verdad yo desde que te conocí, dije, guau, la voz de esta mujer. ¿Qué le pasa? Tan linda. ¿Qué le pasa? No, 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 de verdad tienes un rato. Tú sabes que tú eres mi Fergie, tú eres mi Fergie mexicana. Porque tú eres de esas artistas completas que tienen todo y admiro tu capacidad y las ganas siempre. Eres una artista muy constante, por eso tienes el éxito que tienes, porque te lo mereces, porque estás trabajando todo el tiempo. Y lo mejor que la gente no sabe es que Maya lo que canta es comercial, porque, bueno, al final hay que vender discos y, ya sabes, hay que llenar plazas, como yo también hago con la música electrónica, pero luego tu parte verdadera, tu alma, yo he podido verla cuando nos hemos ido de piano bar a cantar soul, jazz. Esa es la verdadera Maya que yo conozco, a la que me hace sentirme orgullosa de ser tu amiga. Ay, muchísimas gracias. Es verdad. ¿Cómo le hemos gozado en los piano bar? Bueno, y aparte nos acaparamos el micro y con permiso. Amiga, es que no es posible salir contigo a ningún lado, porque primero, no pagamos en ningún lado, todo porque como tú eres famosa en México, no pagamos en ningún lado, nos invitan a beber en todos lados. Somos una reina en todos lados, amiga, es que contigo yo me doy la risa. O sea, es que eres buena anfitriona, ¿no? Eres súper buena anfitriona. Hombre, que conste que porque nos ha pasado todo esto del coronavirus, porque yo te esperaba en mi casa. Ah, acuérdate. O sea, justo yo tenía un concierto el 15 de marzo. Yo me regresé de Tulum. Chégate. Me regreso el 12 de marzo. Luego el 15 tenía concierto en Querétaro, y el 16 yo me iba a Madrid. Bueno, volaba a Madrid, luego me iba a Valencia, a Alicante unos días, y luego te iba a alcanzar a ti y que canceló vuelo, se canceló todo, pero tú ya me estabas esperando, no sabíamos, me iba a quedar unos días ahí contigo, padre. Ya me lo estaba saboreando, cañón. Pero esperemos que para el festival de Madrid, ¿qué va a ser? El Proud, ¿no? El Pride de Madrid. Ajá, exactamente. Lo han cancelado. Se canceló. Pues sí, sí está cañón. Está todo cancelado hasta septiembre. Sí, se está, bueno, pues a lo mejor para el otro año nos toca. Sí, por supuesto. No lo dudaré. Y Israel con este humor. Sí. Es que al final, a ver, es una pena todo lo que está pasando, esperemos que pase pronto. Pero yo, por ejemplo, el tema de la cuarentena, lo estoy agradeciendo muchísimo. ¿Y sabes por qué? Porque estuve tres meses haciendo un espectáculo de dos horas en Dubái, padre, padre y cabrón, como dicen ustedes. Un espectáculo, cabrón. Bueno. Y claro, notas agudas, entonces tenía que descansar mucho y acabé durante tres meses súper agotada vocalmente, físicamente. Y justamente dos semanas antes de que pasara todo esto, yo me fui a los carnavales de Canarias a cantar y hablando con mi madre le dije, necesito unas vacaciones porque estaba agotada, de verdad. O sea, sobre todo... Claramente. No, a mí también, fíjate, que lo he tomado bastante bien. Me he estado componiendo, lo que ya no hacía. Hace mucho que no componía. Estoy estrenando mi equipo. Bueno, me la paso. Ya la he visto. Tu clase. Divina. Es que tú eres súper activa, Maya. Yo cuando me quedaba en tu casa, flipaba de la cantidad de cosas que hacía. Y yo sentada ahí diciendo, wow, eres una superwoman, o sea, total workaholic. Y ahorita, por ejemplo, que estamos en el encierro, digo, a ver, no, voy a componer. Me estoy juntando con otros artistas para hacer canciones también nuevas, con las tornamesas, creando, porque pues tú y yo, tú también eres una persona muy creativa, lo cual se está viendo en redes, por supuesto. La tienen que seguir, arroba Nalaya, búsquenla, no saben, de verdad. Ay, tan linda. La maravillosa cantante. Y vamos a platicar un poquito de cuándo nos conocimos, ¿te acuerdas? Bueno, yo lo que me acuerdo cuando te conocí fue hace ocho mil años, allá atrás, antes de Cristo. Ay, sí, se vea nada. No, como bien. Como bien. Yo llegué a México con Peter Roхofen. Ajá. En el, ¿cómo se llama este? Teatro Pepsi. ¿Cómo se llamaba? Sí. Creo que sí era el Pepsi. Sí, yo estaba cantando allí en Ciudad de México y tú apareciste. Ajá. Y tu cara me resultó familiar y nos pusimos a hablar y me dijiste que tú también eras cantante y yo no sabía quién era. Ajá. Y de repente viniste a Ibiza. A Ibiza. A verme. No. Ya estuvimos juntas allí, viniste a mi espectáculo de Ibiza. En Privilege. Sí. Cantabas en Privilege. No saben, ella estaba una temporada larga en Ibiza, ¿no? Qué lugar, qué espectáculo. Eres la primera vez que yo iba a Ibiza en mi vida y por supuesto que dije, no, voy a dejar allá. No te querías ir. Allá. Miles de personas. ¿Cuánto le cabía en el Privilege? Diez mil. Diez mil. No, no, una cosa, bueno, todos. Los clubes, los nightclubs, los antros, entonces estaba que tomaron los DJs. Y bueno, tú estabas en la cuna de la música electrónica y bien respetada, súper conocida en Ibiza. Y yo me quedé así, ahora sí, como dirían ustedes, flipada. Me quedé flipada, dije, wow, o sea, está muy cañón esto, wow, increíble. y ya de ahí teníamos como que la idea de hacer algo juntas y vamos a hacer algo juntas hasta que por fin lo haces. Sí, pero mira, se hizo como esperar porque tú me decías, vamos a hacer algo, pero no encontrábamos realmente una persona que pudiese plagiar esa historia, no hacer una canción por hacer. Porque yo recibo cada día email de productores y de DJs para hacer colaboraciones y no es que no quiera porque no me guste, es que hacer algo por hacer y a mí me gustan hacer proyectos que de repente desde que escuché, como escuché la canción, me enamoren y diga, wow, esto hay que grabarlo. Y tú, por ejemplo, que fue muy atinado, una vez que no, como que no nos fluía a nosotros componer la canción, sabíamos hacia dónde lo queríamos hacer, le platicamos a Moore, Moore hace la música y decimos, bueno, a ti se te ocurre, dices, yo tengo una gran compositora, una songwriter, que trabajó conmigo en varios números, unos que yo he tenido en Europa, con Ginón Jahé. Exacto, Maytel LeBrisom que es la que le hace canciones a Maya Simantop, a Overnig. Yo era fan de sus canciones sin haberla conocido antes y cuando tú me dices que era, yo dije, what the fuck? Sí. los sueños sí existen, aterrizé exactamente con el productor que quería, la colaboración con tu voz, la letra y melodía de Maytel LeBrisom, de verdad es como un sueño hecho realidad, además de estar en un track, en un track internacional, y ahora con los remixes, qué emoción, de verdad, al ratito te voy a pasar el remix, no puedes dejar de bailar, y por tus sonidos actuales. No, pero ¿sabes lo que me gusta de esta canción? Que en un principio se estaba, tenemos la visión al público circuit, pero realmente es una producción súper global, o sea, global, o sea, global, no es solo gay, o sea, no es solo circuit, es muy de que puedes escuchar en una discoteca mainstream en Ibiza. Ah, 100%. Y eso es lo que más me gustó. Eso fue como la idea, yo creo que desde el principio de este, The More, que fuera, que abarcará a todos los mercados, y ahorita el More, pues trae también un sonido increíble, ya, o sea, próximamente, nada más que empiece lo de los remixes, que ya van a estar en todas las plataformas digitales, por supuesto, para que todo el mundo esté bien informado, vamos a estar informando, pero tienen de verdad que escuchar estos remixes, y bueno, y la disquera que salió fue con las disqueras. Whatever, whatever recording. Exactamente, de Barcelona. Sí, que son amigos míos, Nacho Chapado, y... Este es el mismo remix, Nacho Chapado, y su reto. Nacho Chapado, Iván Gómez, ¿me oyes? Ajá, maravilloso. Son, yo creo que los DJs y productores con más fama a nivel mundial de España, ¿eh? guau, no, no, qué raya ves, me siento afortunada, rayada, y además linda. Obviamente, teníamos como que planeado, ¿te acuerdas? En abril, precisamente, ibas a venir tú a México, planeado hacer varias fechas juntas, obviamente lanzando con lo de Power Love, pero bueno, obviamente por... Pero mira, te digo una cosa, otra cosa, antes que se me olvide, que... Qué bonito el mensaje de Power Love. Además, la letra. Más ahora, en este momento, que uno está encerrado y tiene tanto tiempo para pensar en los que realmente están ahí, en los que están ahí de verdad. Los conectas. No solo para fiesta. Exactamente. Los conectas. Y cómo extrañamos, cómo dábamos las cosas por hecho, digo, yo, gracias a Dios, he tratado durante toda mi vida de siempre tener capacidad de asombro y de siempre valorar las cosas como esta colaboración, por ejemplo, no la doy por el hecho de, ay, claro, sí, yo soy artista y me junto con estos internacionales, no, o sea, se me hace mágico cada vez que la vuelvo a escuchar y te vuelvo a escuchar cantar y te digo, qué rayada, qué afortunada soy de juntarme con la gente correcta para poder hacer una rola de esta magnitud. Yo me emocioné cuando la escuché por primera vez, además, es que como el estribillo es como un himno, ¿sabes? Come on, put your hands up high and dear, o sea, es para arriba, es para estos momentos como tú dices y, ah, ¿les cantamos un pedacito o qué? Venga, a ver si me acuerdo bien de la letra, amiga, y va, empieza gravecito porque ves que sube el coro, ¿no? Va. la letra, la letra, ¿tú la tienes anotada? Ahorita me voy a cortar en la letra, va. I feel that everybody should be free to let their feet. I know that the power belongs to the people, we are power people, power people. Come on, put your hands up high we want love, free love, free love. Hay un retardo ahí. No sé qué me pasó ahorita, pero yo me la sabía perfectamente. I do, say whatever I wanna say, I do, do whatever I wanna, feel I wanna give them, know that I'm strong, I am power people. Ahí está, chinga. Power people. Yeah. Oye, y la parte, chinga la madre, chinga, ¿cómo de que no? Parte de la parte, fíjate que ahí, cuando me manda amor, ya la melodía y todo, le faltaba como una, como una variación, como un bridge, como un puentecito, y fue cuando le dije, hace falta como un algo, entonces se la manda Mayto otra vez, y fue cuando hizo lo de, power love, power love, power love, power love, que bueno eso. Power, power people, y no lo tenía. Come on. Qué buenísimo. Lo bueno es, lo bueno es que es súper comercial, da para aprendérsela, para cantarla, no sé, la veo, la veo especial, la veo con un himno, la veo España y, y México unidos, ¿sabes? No sé, dos artistas que se quieren mucho, que son amigas hace años, y que por fin, después de tantas colaboraciones, te lo digo, yo no había hecho ninguna colaboración, con ninguna cantante del mundo dance, no por nada, no por nada, a mí me llamó, claro, me llamó Amanda, me llamaron un montón de cantantes, pero, como que, la quiero mucho Amanda, pero como que no tenía nada que ver, con tu rollo, con mi voz y su voz, y tú eres una tía con power, cantando, muy como yo, y, y bueno. Oye, haces beatbox, además haces beatbox como yo, o sea, ¿sí? Ahí sí se me hace rarísimo, que una mujer, porque yo fui la primera mexicana mujer, en los conciertos de calor, en hacer beatbox, y tú cuando, no sé tu vida, claro, y cuando yo te vi en, en Free Village, que empezaste a hacer beatbox, y dije, a ver, no, ah no, eso te lo vi con Roger Sánchez, cuando me gustó, que vino Roger Sánchez, y lo empecé a hacer, y dije, no, ahora sí que como diré, esta tía, ¿qué le pasa? Sí, 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 bueno, a ver, es que yo, vengo del old school, siempre me gustó el R&B, el hip hop, también la música latina, que, que la, por ahí está diciendo, que si haces un pedacito de beatbox, dale, dale amiga, a ver, pero espérate, y cómo se oiría, porque yo no, yo no podría oír el, pero bueno, ok, voy a intentarlo, o quítate, bueno, con un, con un, con un codífono, y que me acabo de pintar los labios, a ver, ay, ay, ¿se cortó? No, no, ah, vale, a ver, hazlo tú ahora, venga, eso lo tenemos que hacer en el show, mira, yo, yo ya he pensado, ajá, como yo el mes de abril, iba a estar cantando en Los Ángeles, y iba a estar en Cancún, y luego contigo, exacto, que íbamos a estar, que era la idea, era la idea de estar juntas, en este tiempo, desde, mientras hemos hablado, durante esta cuarentena y tal, he imaginado un espectáculo, ajá, con Ibiza, ¿sabes? con audiovisuales, con este tema, como, como fundamento, pero yo cantando algunos éxitos tuyos, del mundo dance, claro, tú míos, como Super Merchee, Feel Alive, que Feel Alive fue la canción, eh, mía, el número uno en Brasil, en México, y fue la canción, del Pride de México, wow, no, algo así, también yo lo hice, ¿sabes? a no, y vos, hacer temazo, nuestro, que entre, o sea, yo tuyo, y tu mío, y luego entre las dos, hacer temazos, de la historia, de, del mundo dance, eso sería, y además complementarlo, con un, con un mid tempo, con un algo más soul, porque también se vale, sí, para tener ese matiz, y no está, no, el dance, el dance, porque además tú, por ejemplo, lo que estaba diciendo hace rato, que estaba promocionando, nuestra plática, es que eres cantante de jazz, o sea, acabas de sacar un disco de jazz, espectacular, para que una persona, si una persona canta jazz, es porque ya eres extraordinaria, y, y pues tú lo eres, escuché, tu disco de jazz, y es una cosa fina, hermosa, vocalmente, las inflexiones, y como, fue tan linda, tú lo oíste, antes de sacarlo, ¿te acuerdas cuando nos íbamos a Cuernavaca, en tu coche? ¿Qué hace? Está lindo. Escúchate la maqueta. Oye, cuéntales, que te fuiste a Dubai, amiga, con, con Quincy Jones, nada más. qué maravilla. No, me llamaron para cantar, en el club que tiene Quincy Jones, en Dubai, que está dentro del hotel Versace, y, bueno, fue increíble, la verdad, la verdad que fue increíble, pero, el esfuerzo, fue tan increíble, Maya, porque yo quería, cada día, dar lo mejor de mí, con notas súper agudas, o sea, ni siquiera podía, dosificar. No, qué responsabilidad, saber que estás en el lugar de Quincy Jones, de los mejores productores del mundo. Sufría mucho. Para que la gente sepa, Quincy Jones es el que le hizo el disco de Michael Jackson, The Thriller, que es de los más vendidos, imagínense, es una cosa, una leyenda, un ícono, y, y qué responsabilidad, yo cuando, cuando supe, y cuando me comentaste, y me contaste, dije, te iba a alcanzar, ¿te acuerdas? Sí, 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 que no conozco Dubai, aparte, ¿te dieron la suite de J-Lo? Estaba de Luisa. ¡Nomás! Oye, no, estaba como una reina, la verdad. No, 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 voy a volver, voy a volver. Pero bueno, la idea, era una responsabilidad increíble, iba con musicazos, de un alto nivel, y eso, también me creía, me creaba, un estrés, porque creía lo mejor de mí, todo el tiempo, afinación, ritmo, no olvidarme de las letras, todo en otros idiomas, cantaba muy poco en español, cantaba en portugués, un poco en francés, en inglés, entonces era un repertorio que, wow, o sea, siempre estaba súper concentrada, no podía dormir muchas veces, del estrés. Claro, porque eres, me he fijado que eres muy perfeccionista, eso tenemos como mucha afinidad, me identifico contigo, porque me gustan como las cosas muy, muy bien. Oye, va, cuéntanos un pedacito de lo que cantabas allá, en el bar de Quincy Jones, en Dubái. Uy, algo mío. A ver, por favor, los que no hayan escuchado a Leia, agárrense, padrinos. Ay, qué mala, no, 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 un chupito, usted dice chupito del ron, no, sí, un roncito, ay, aparte ya son las nueve de la noche, qué hora es allá, mira. Aquí son las ocho y media. Ocho y media ya, ok, pues ahí ya te puedes echar un drink, échate tu drink. Bueno, todavía no, todavía no, porque después de este live voy a hacer una, una entrevista y, y varias colaboraciones que tengo, que por cierto, con uno de, he confirmado una colaboración con Pacho Céspedes. ¡Wow! Maravilloso, tipazo, lindísimo. yo sé. Increíble, personajazo, divino. Sí, sí, sí. Él vive en Cancún, tú sabes. Sí, desde hace muchos años, ¿no? Creo ya. Sí. A ver, cántanos, amiga. A ver, a ver, que me abrimen sobre yo sola, así como, ¡eh, canta, canta! Bueno, a ver. ¡Uf! Algo mío. Soy yo, o lo que quieras, o lo que cantabas allá, o algo de soul, de jazz, lo que, eres libre de hacer lo que quieras. Vale. Espera. ¡Uf! ¡Uf! Ahora se me puede mirar la letra como a ti. ¡Ay, oye, se vale, se vale, no pasa nada. ¡Wow! Estas inflexiones y esta improvisación es más de jazz, ¿no? Sí. Para que explique un poquito a la gente. Bueno, yo, yo he cantado pop, dance toda mi vida, pero sí es verdad que estudié jazz, y soul, música brasileña, porque tú sabes que viví muchos años también en Brasil. ¡Ay, a ver, algo brasileño, algo, una brasileña, que aparte hablas portugués, perfecto, y viviste en Brasil precisamente. A ver, algo así, o sea, no va rico, cachondo. Vale. ¡Ay, mira, la, él no es feliz, siempre dice, que es del tipo carávalente, pero este son, a la gente, de saber, que ese humor, es cosa de un rapaz, que sin tener protección, fue se esconder atrás, la cara de Belão, no va a ser rapaz, no vota ese cartaz, a gente no, ok, no. ¡Wow! Hermoso. ¡Ay, cántame tú algo! ¡Ay, a ver, como que, más como en muscle, más en... Lo que tú quieras. Bueno, este, una canción que me fascina, es la de Feeling Good, como siempre. ¡Ay, I know that! It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Tarán, tarán. ¡Qué bendecidazo! ¡Pedacito! Mira, espérate, otra vez. I'm feeling good. Que la cantaba Nina Simone, originalmente, Michael Gugliet, George Michael, muchísimas versiones, me fascina esa canción, la letra, me encanta la melodía, cómo se desenvuelve, cómo empieza, y termina, pero full, la puedes, hasta acabar, ¿no? Hasta arriba, esa canción. ¿Te gusta esa canción, amiga? Me encanta. Me acuerdo una noche, tú y yo, en un piano bar, cantando soul blues, ahí en condena, y en español, cantamos la de Bésame Mucho, ¿te acuerdas? Ah, sí, cantamos mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Venga, amiga. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perder, perderte después. Mira, hay una que me encanta, que cuando vaya para México de nuevo, tenemos que cantarla. A ver, a ver, ¿cuál, cuál? A ver, echátela, echátela. Una de Pancho, es este. A ver. ¿Qué hago contigo? Ay, amor, ¿qué hago contigo? ¿Qué puedo hacer para quedarme un día tranquilo? Con esta sensación de amargo vino, con esta soledad sentada al lado mío. No es nada fácil de aceptar, tan, 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 pero te tengo que olvidar, se me fue. Aunque no es nada. Hermoso. Ese tema es mi preferido. Y él, él compone increíble, tiene unas letras, una buena suena. Hola a todos, que están aquí saludando a la gente. Oye, si vamos a saludar un poquito, porque como que no hemos saludado nada. Oye, qué hermoso canción. A ver, Juan, por ahí estaba también, Mar, Virilux, todos como mis, mis fans seguidores de cajón. Miriam. A ver, tú ve leyendo, tú ve leyendo, amiga. Saluti, Italia, como se diga, Napoli. Napoli. ¿Qué voz? Están diciendo que qué voz, Guzmán, Ivonne. Juanma. Alejandro, Martín, Pau. Pau, ella, sí, Pau es una gran fan amiga, que ya la considero una amiga, que fue la que nos hizo el videíto. Siempre me hacen flyers, profesionales, de linda. Vi que estaba Lio por ahí. Miriam, mi amiga Miriam, cantante de Miami, divina. Saludos a Miriam, un beso, ojalá que. Está Lio por ahí, porque la he visto. ¿Quién? Lio, mi amiga Lilo, la manager. Ah, ok. Saludos también por ahí. A ver, tú sigue leyendo, mira. Nat, un beso grande, Nat García, creo que es DJ, ¿verdad? Estuvimos con él en León, puede ser. No, no, Nat es una, una seguidora de nosotras, es súper legal. Fan tiene 15 años, pero ya le encanta. Sí. Y es, es bien chistoso porque no, le gusta el soul, entonces esas pocas niñas que les, les gusta ya se van por el soul, y nos sigue mucho a María y a mí, está tomando de clases de canto con María. ¿Cómo está María? Por cierto, mándale un beso grande, que la quiero mucho. Bien, muy bien. Me acuerdo que se quedó feliz, cuando le mandaste su happy birthday, bueno, lo publicó y lo compartía, y bueno. Ay, tu hermana es un soul, tremenda buena gente. Ah, ¿verdad? Talentosa. Me acuerdo cuando estábamos ensayando para vuestro concierto del Foro Roma, que yo participé. Ah, claro, vamos a contar un poquito de eso, claro. Sí. Cuéntame. ¿Qué? Pues a mi amiga Maya se le ocurrió la idea, yo estaba en Madrid, de hacer unos shows juntas en México, pero con la intención de hacer este, en el Foro Roma, no, en el Foro Roma no, ¿en dónde era? Es, se llama El Plaza, Plaza Condesa. El Plaza Condesa, sí. Exactamente. Y bueno, increíble, estaba lleno a reventar, con una super banda increíble, y yo llegué un par de días antes para hacer con ellos un repertorio mix de los 90 de Mundo Dance, para ensayar con María y con Maya las voces y tal. Y súper profesional tu hermana, ¿eh? Ya venía. Ya venía. Muy chistosa, muy chistosa también. genial. Esta vez, veniste especialmente, nada más hacer ese featuring, esa colaboración, en vivo con nosotros, luego nos fuimos a León, tuvimos una presentación tú y yo, y aprovechando que venías, pues también nos presentamos, en un club gay, y que no fue. ¡Qué bien lo pasamos! No, pues olvídate. Te lo juro por Dios que me sentía, no sé, Mónica Naranjo, tía, la gente me paraba. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Mala! Y yo decía, todavía nos quedamos un ratito más, me acuerdo, y estuvo muy divertido, la música estaba increíble. Con mi amigo, Adrián Dalera, Adrián, un súper DJ mexicano, al que quiero muchísimo, tremendo talento, cañosísimo, bueno, lo pasamos padrísimo, pero, lo cual, de verdad, siempre bien agradecida, de que hayas venido desde España, desde Madrid, solamente eso, no nos cobraste nada, fue de vibra, de vocación, lo cual, son ese tipo de artistas, que se agradece la vocación, porque a veces... Tú eres mi hermana, Maya, hace muchos años. No es la fama, ni el dinero, ni cuánto voy a ganar, sino lo que te prende, lo que tú me decías, lo que te apasiona, y la música que te gusta, los artistas, con los que puedes colaborar, si te deja una satisfacción más profunda, yo creo que está en segundo plano el dinero, la fama, la... Para mí es eso, ¿no? Esa es la vocación que yo siempre he visto en ti. Obviamente, nosotros vivimos de esto, ¿no? No, claro, tenemos que ganar, obviamente, pero a veces tú haces de vibra. Exacto, no tengo tanta vibra, bueno, tengo muchas amigas cantantes también aquí en España, y tú eres una persona especial, María, yo te veo como parte de la familia Maya. Ah, yo también, muchas gracias. Y está en pijama, ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Te que lees! ¿Te acuerdas cuando fui? ¡Coño! ¡Coño, mi hija! ¡Coño, joder! Oye, a ver, para recordarles cómo estuvo el medley, el medley que hicimos, empezaba con la de, con la de Cienci Music Factory, la de, everybody dance now, y luego que tenemos la de La Vosch, también, la de, be my lover, wanna be my lover, ¿te acuerdas? Qué bueno estaba, la gente dándolo todo, salimos en todos lados, fue increíble para mí, te agradezco la oportunidad, porque la verdad que lo pasé genial, conocí a Kalim, a Kalimba, Kalimba, ese día Kalimba también hizo, cantó con nosotros, No Puedo Más, sí, la verdad ha sido de nuestras mejores colaboraciones, de 90's Pop Tour, esa, ese match, Kalimba tiene mucha onda, tiene mucho tiempo, súper talentoso, súper, súper, súper talentoso, Alex Sintek, que no estuvo presente, pero estaba en las pantallas, en las visuales, yo te dije que conocí a Alex Sintek, en Madrid, en una fiesta, del productor de Alejandro San, entonces yo fui allí, me puse a cantar, ahí dándolo todo, había un piano, y nada, nos pusimos a hablar, y es súper buena gente, y su mujer también, y me dice, ay, pues, qué bien cantas, no sé cuánto, de dónde eres, yo hablando con él, y yo le digo, pues mira, yo tengo una súper amiga en México, en común, le digo, le digo, que se llama Maya Karuna, y me dice, si es amiga mía, me sacando, y enseguida te mandó un audio, ¿te acuerdas? y de madrugada, me acuerdo perfecto, Sintek hizo nuestros primeros álbums de Caló, imagínate lo importante que él ha sido para la carrera de Caló, y ahora que hicimos esa, que nos volvimos a reunir en 90's Pop Tour, fue mágica, fue mágico todo, obviamente se dio padrísimo, y esperamos también hacer próximamente Caló y Sintek algo, algo nuevamente, y estás invitadísima amiga, estaría muy padre hacer con Caló y contigo algo, como colaboración, además, además te digo una cosa, no, siento como que España tiene tanto que ver con México, en muchísimas cosas, me encanta la cultura, me encanta la comida, me encantan los musicazos que hay en México, hay unos musicazos, amiga, cuando llegue, cuando vuelva, te voy a llevar a unos lugares de jazz, que me han dicho, ok, y unos musicazos que voy a colaborar también, músicos de jazz, y que me encantan, o sea, siento como, cuando estoy en México, siento como si estuviera en casa, ¿sabe? latinos, somos latinos, y Madrid, por ejemplo, la vez que fui, que también te vi por allá, eso es lo que yo también siento cuando estoy en Madrid, digo, wow, también siento como, sería una ciudad donde yo podría vivir, que no fuera la ciudad de México, sería definitivamente Madrid, que tiene, mira, Madrid, no es por nada, me da pena ahora todo lo que está pasando, porque, wow, está complicado, es la comunidad que más, sí, está muy difícil, sí, y vamos a ver, porque seremos, yo creo que, los últimos en abrir restaurantes, hoteles, todo, y, entonces, ajá, perdón, pero que bien se vive, que bien se come, en España, en España, que bien se come, que bien se vive, no sé, a mí, siempre me es tan difícil, irme, cuando vuelvo es como, ay, te echaba de menos, mi Madrid, ¿sabes? no sé, y tú, yo soy muy del mundo, porque yo he vivido en Nueva York, he vivido en, en Río de Janeiro, he estado en Dubái, también, mucho tiempo, pero, es verdad que, como en Madrid, tú dirás lo mismo, de Ciudad de México, como México, no hay dos, no, pero de verdad, Madrid, le tengo un cariño, súper especial, y bueno, ya que pase todo esto, que ya se puede y todo, obviamente, pues voy a ir muy pronto, ¿te acuerdas la última fiesta en Madrid, en el amazónico? Justo te iba a decir eso, qué buen lugar, el amazónico, la gente que, bueno, ya que se pueda, después de la cuarentena, que ya abren restaurantes, tienen que ir al amazónico, hay un bar de jazz abajo, y también hay un DJ, ¿no? Sí, 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 y todo en la onda, el tipo de gente que va, o sea, increíble, y bueno, nos echamos, como tú dices, nuestros chupitos, bueno, lo mejor de ellos son los cócteles, ¿eh? Unos cócteles, mejor que nos echamos unos cóctelitos, y también se cena muy bien, arriba, en la parte de arriba del restaurante, del amazónico, también está el ten con ten, está el, ¿cómo se llama el paraguas? Sí, son ya los mismos dueños. Toda esa zona de restaurantes, y de, guau, me fascinó, y bueno, he estado no muchas veces tampoco en Madrid, pero, pero, creo que tres o cuatro veces máximo, y me, siempre me quedo con muchas ganas de regresar, y de cantar contigo allá. Sí, yo lo que voy a hacer es que, una vez que pase lo de la cuarentena, porque yo, bueno, yo continúo en casa trabajando, haciendo colaboraciones, estudiando, me compré un piano, antes de la cuarentena, y estoy estudiando online. Bien, sí. No, así que nada más eso te falta, ya el piano, y acompañarte, y componer. Para componer, sobre todo. Es mucho más sencillo. Sí. Yo, por ejemplo, para componer, ahorita justo ayer, terminé una canción que voy a hacer ahí, con una persona muy conocida, en México, de un grupo, y que es DJ también. Ahorita no quiero como que adelantarme mucho. Vale. Para que sea más sorpresa, pero, es un gran DJ, y además está dentro de un grupo bastante famoso. Y ayer me mandó la pista, y tal, y bueno, para mí es más fácil hacer la melodía, luego la melodía le pongo la letra. Me lo manda por privado, para escucharlo, a ver si te puedo ayudar. Claro, claro. Ahorita ya se lo mandé a él, y apenas me va a mandar un micrófono, porque lo vamos a hacer en el encierro. Me va a mandar un super micro, y así, para poderlo hacer así, de la manera más profesional, lo que se pueda llegar, y a ver qué pasa, pero te digo, la manera de estar desarrollando, y creando, y bueno, y si ya con piano, no hombre, eso ya te, te, pero mira yo, pero mira yo qué loca, me fui, a trabajar a Dubái, y tal no sé qué, y cuando volví, me voy a Canarias, tal no sé qué, y por internet, en el querido Amazon, compré piano, mueble, tal, me harté a comprar, muchachos, pero una barbaridad, una lista de ir a comprar, y claro, yo llegué a Madrid, ya estaba, ya yo, oye, yo venía de Dubái, con una cantidad de chinos, que venía con una, y ya estaba, ya estaba lo del coronavirus, y aquellos todos con el, con la máscara y tal, y te lo juro, por Dios, en ese empezaba el rollo, claro, claro, y yo, y yo con aquella cantidad de chinos, iba ahí en ese avión, a Madrid, y luego, espérate, que estuve 15 días enferma, yo, me dijiste, supe, claro, no podías ni cantar, ni hablar, ni hablar, con una, una bronquitis, aguda, ay, qué horror, pero claro, yo pienso, yo digo, yo no sé, no me quisieron hacer los exámenes, y tal, porque no tenía fiebre, y no, pero tenía los demás síntomas, y, y de repente dije, a ver si ya yo lo pasé, ahora estoy de maravilla, pero digo, estuve jodida, o sea, con miedo de haber tenido el coronavirus, no, qué miedo, qué horror, qué bueno que estás bien, amiga, y mira, me dejaste a comprar, a ver, cuéntame, sí, y me llegaron todas aquellas cajas, ajá, lámparas, muebles, piano, no sé cuánto, pero como una loca, o sea, compradora compulsiva, la película, yo, y de repente, cuarentena, se cancelan 10 shows, madre, se cancelan 10 shows, como de bueno, lo había hecho, de terror, y tú así lloras, y el gasto de pesadilla, y ahora qué hago, me gasto una pasta, muchacha, no, yo también cancelé varios shows de DJ, cancelamos de calor, sí estuvo así como muy difícil, y además a mí, por dos días, de diferencia, me hubiera agarrado en Tulum, que quién sabe, o sea, por un lado me hubiera estado en Tulum, porque tengo una terraza muy padre, que ya tengo que conocer, no, pero la vi en foto, tienes que conocer, ya que se pueda, pero también allá, dices, bueno, qué tal si me hubiera agarrado ya más, todavía más sola, porque pues está cañón, y los hospitales, digo bueno, por algo me tocó en la Ciudad de México, que también estoy súper a gusto, te digo, todo el tiempo estoy creando, estoy activa con mis clases, entonces el chiste es mantenerse productivo, porque, aguárate, ¿cómo se llama? Los, la ociosidad es la madre de todos los vicios, yo los primeros días, siempre también traté de como estar productiva, pero de repente sí me agarraron unos días así de, ver series, 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 y como con compulsión de, de probar comida, pero comida saludable, hasta al menos siempre tengo en mi refrigerador comida saludable, entonces, aunque se me antojen cosas, los chapas, ¿qué tal mis jugos verdes? No, buenísimo, no, y cocinas maravillosamente bien, pero sin nada de grasa, amigos, es horrible, ¿te acuerdas una vez que pedimos comida de un sushi, y tú no querías algunas cosas? Dijo, pero, un día, Maya, un día, por favor, es tu amiga, ¿qué? un día, un día, un día que comas un poco de arroz, un poco de tal, es que te cuidas mucho, yo te admiro tanto, de verdad, lo bien, y que nos llevamos cerca de tu casa, en un lugar, así que se comían ensaladas, súper buena, la cosecha natural, buenísimo, buenísimo, eso es como que me ha resuelto mucho, cuando no tengo chance de cocinar yo, pues si está a la vuelta de mi casa, y todo natural, y jugos, y quinoa, y tengo una amiga que, ¿te acuerdas? Tita sí la conociste, en algún momento, Tita Barrera, mi amiga de Cancún, bueno, ella sabe de ti, y bueno, ha visto nuestras publicaciones, y lo mismito me dice, ¿qué onda con tus huevos de libre pastoreo? No manches, sí, no manches, tía, yo me, yo, mira, cuando fui a lo de Plaza Condesa, ahí fue cuando dije, guau, es normal ese cuerpazo que tienes, Maya, yo me, yo me he hecho hoy, una receta canaria, de, de mi tierra, no sé, bueno, a ver, tampoco me puse mucho, pero espérate, que luego me hice una mermelada casera, y unos croissants, hoy es el día de gordis, hoy es sábado y domingo, mañana no, mañana ya me he relajado, yo generalmente los domingos, es cuando me doy más gustitos, todavía los sábados y todo, como que me cuido, y ya los domingos sí, pero fíjate, o sea, mis gustos son, me hago unos hot cakes, pero hot cakes con proteína, con avena, con leche de almendras, pero eso sabe a algo, delicioso, ¿te lo he oído? como lo dices, pero eso sabe a algo, y el acento, Otra vez Me va de verga No, es solo de Ay, perdón, perdón Ay, perdón Es que Aquí acuérdate que esa palabra Es la más fuerte de todas Pues es que la digo de repente Es que estoy viendo la casa de las flores Y se me pegan un montón de cosas Ya nos entró la simpleza Hay muchas simplezas Ay, Dios mío Oye, para la gente que no A ver, si es española porque tienes acento Es que ella es de Islas Canarias Sí, de Tenerife Soy del Caribe Europeo Por eso la es como latina Como si fueras caribeña Pero con un poquito De Madrid Español Bueno, de vivir tanto tiempo en Madrid Hay algunas palabras que se te pegan, ¿no? Exactamente Sí, porque yo también cuando al principio te escuchaba hablar Decía, ¿cómo va española? Pero si no habla como española No, hombre Si te hablo así Pues entonces Que no entiendes, ¿sabes? O sea Joder, tía Joder Pero bueno, no Sin perder Sin perder la esencia De donde vengo, ¿no? No, claro Y aparte Aparte siempre hablas Que eso siempre te lo he admirado Porque hablas Con una colocación Que no te lastimas Yo, por ejemplo Soy un poquito descuidada Que mi foniatra ya me regañó La foniatra es la que te lleva Es la doctora De la voz Y la mía es Eugenia Chávez Que es una fregonaza Entonces me dice Es que tú al hablar Todo te lo llevas a la garganta Y por eso te pones ronca Luego, luego Sí Las carcajadotas Y Pero es como que no lo puedo evitar Pero también a veces digo A ver También para hablar Hasta hay que saber Hay que calentar un poquito Y tú siempre hablas como Como muy rico Como muy suavecito Como así Con mucho aire Con aire Esa técnica ¿Qué es? Enséñame Bueno, se llama Realmente La voz baba ¿Vos baba? Vos vaga Vaga Yo dije Vos baba Bueno, media baba también Se me gana Cuando No Vos vaga Significa Que estás Soltando mucho aire Al hablar Y así No estoy Porque si Yo te quisiera hablar así Y presionando Pues Te lastimas ¿Qué es lo que me pasó a mí? Yo por todo En las discotecas Yo en las discotecas Hablo Al oído Y susurrando Parezco Una De estas De Telefónica Porno De estas De línea erótica Pero que no sé cuánto No sé qué No sé qué Claro Porque Es que no Si no Me quedo ronca Y No Y es nuestro instrumento Yo también de repente Tuve que aprender a reírme De repente Sía viendo la carcajadota Por ejemplo Con Ariel ¿Te acuerdas de mi amigo Ariel? Comedian Que belleza Cuando sé que voy a hablar con él Digo ¿Cómo le hago para no lastimarme la voz? Carajo Entonces Saqué como una risita como aguda Que ahí no me lastimo Entonces Cuando A veces que sí se me sale la carcajadota La de matraca Y en bruja Y en lo Pero no me importa Pero sí tuve que como que Como que Aprender a sacar una risa Donde no me lastimara tanto Porque con Ariel Me quedo afónica Ya No, no, no Tú sabes lo que Lo que quiero hacer Después de esto Voy a Intentarme reunir Con Con una amiga mía Pedagoga Maravillosa Profesora Cantante Espectacular Y quiero prepararme Para poder Enseñar A cantantes Profesionales Para poder Improvisar Cantando Ay Guau Sabes Porque sí No Bueno la técnica Puede improvisar Bueno la técnica Cómo 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 Moverse Cómo poder Cómo poder Improvisar Cantando Que sea simplecito Y que lo puedas desarrollar Y tal Por medio de Acordes Ayuda de acordes Voy a intentar Desarrollarlo Y que me lo Me ayude Pues una marca de micrófono Oye Está genial Eso A ti se te da Muy bien Improvisar Eso lo hacen mucho Con el jazz ¿No? Pero bueno Yo te digo una cosa Gracias a la técnica Y al jazz He podido improvisar En el mundo electrónico Claro Arriba de los beats Y de todo ese rollo Pues Se te facilita muchísimo Claro Entonces A ver Si ya salgo A una improvisación sencilla Ándale Pero sin beat Pues sí ¿O te pongo algo? Venga A ver A ver Aguántate Espérate Mientras platica ¡Ah! Espérate Que la falda se me subió ¡Ay Dios mío! Mientras platica Con nuestros amigos Hola chicos ¿Cómo están? Saludos a todos ¡Qué maravilla! Hola Conalas Hola Este Maya Qué bien que te gusta el jazz Hola Mari Quedan cinco minutos Quedan cinco minutos Bueno Podemos cortar y volver Porque aquí nosotras Somos una novelera Claro Gracias Saludos desde Acapulco Wendy Tengo unas ganas De ir a Acapulco Tatán Vamos la canción De la canción Gracias ¡Ese es un rolón! ¡Arre! ¡Vámonos! A ver No oigo bien El tono de eso ¿Qué tal? ¿Lo escuchas? Sí ¿Más fuerte? ¿Lo pongo más fuerte? Un poquito más fuerte ¿Oís la música bien? La malla es una craquia ¿Ahí? Sí ¡Vámonos! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Power, love, power. Power, love, power. Power, love. Ay, me encanta. Ya entró la otra voz. Pero ahorita se cae su mano. nos falta un mezcalito aquí ya somos felices no sabes los sets que estoy armando para Tulum con la onda no, no, ve la música, agárrate tú y yo en bikini en Tulum dándolo todo esto último feeling venga es que como no cambia de armonía, sabes, como no cambia hasta ahí vamos a acordes vamos no, bueno increíble amiga oye se va a cortar ya estamos un minuto te iba a decir ahorita me voy a traer una llamada de un productor entonces si quieres luego volvemos a armar otra sesión ya con más música más armada y cantamos un poquito más y todo ¿qué te parece? te quiero padrísimo estuvo y otra vez Power Love todas las plataformas para el que no tenga la versión de More que fue la original la de la de radio y la de la que salió ahorita en España y en Israel que viene descarguenla en todas las plataformas digitales descarguen los remixes de DJ de José Spinning de Luis Alvarado y de Nacho ¿verdad? Nacho recuérdame el apellido Nacho Chapado e Iván Gómez busquen Power Love todos estos remixes de verdad los van a hacer bailar yo ayer te lo juro que decía no la puedo dejar de escuchar y ahora con quien la escucha Dios mío y una cosa una cosa tanto para la gente que nos sigue de España como de México vamos a hacer cosas en España y en México juntas 100% así que estén atentos 100% te admiro yo también me la pasé padrísimo como siempre muy divertido vamos a hacerlo más y así cantamos y estamos animando a la gente claro porque la música es un un aliciente total en esta cuarentena más aún porque lo necesitamos para para tener yo por ejemplo la música me volvería loca si no si no estuviera como música así que y muchísimas gracias gracias a ti un favor luego me mandas por whatsapp todos los la cantidad de cantantes que te dije en una lista para yo escuchar ah sí sí bueno tengo tengo unos playlists en mi spotify que hice recién para cantantes te lo voy a pasar te quiero mucho cuídense te quiero mucho yo también te quiero Maya saludos a España y ya volveremos a estar pronto juntos también viva México cabrones a huevo a huevo a huevo a huevo chao gracias a todos nuestros seguidores gracias a la gente que se conectó los queremos mucho ahorita voy a compartirlo el live y ya los voy a ir leyendo uno por uno porque de repente se traspapelan tantos comentarios entre la plática y todo pero no es que no los queramos leer sino que se van pasando pero ahorita más tarde que ya tenga el chance me lo voy a poner a ver comentario por comentario y te lo comparto a ti directo amiga gracias amiga te quiero cuídate lindo sábado chao igualmente chao